Esta semana hablamos de Lanzarote, una isla que tiene algo que la hace diferente. Visitamos Cantabria, que está abierto por vacaciones. Y cuatro razones para viajar hasta las Islas Fiji. Lanzarote tiene algo diferente que va más allá de lo que se pueda encontrar en cualquier destino de sol y playa. Una isla para disfrutar todo el año en un entorno de tranquilidad. Naturaleza, arte y cultura fundidas en un entorno natural de singular forma y belleza. De hecho, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Las playas con contrastes en sus arenas blancas, doradas y negras salpican el litoral y se disfrutan todo el año por las horas de sol y la temperatura agradable del agua. Gracias a su excelente clima, Lanzarote es un destino ideal para practicar deporte entre paisajes volcánicos bajo el sol y en sus aguas turquesas. En su gastronomía destacan sus originales sistemas de cultivo de la vid y la sencillez de sus platos, con predominio siempre de materias primas locales. El verano no termina en Cantabria, que está abierto por vacaciones para todos aquellos visitantes que tengan ganas de más. Su clima privilegiado, con temperaturas medias para esta época del año rondando los 22 grados, permite cargar las pilas en plena naturaleza. Surf y olas, atardeceres en la playa o mágicos acantilados. Cantabria tiene más de 220 kilómetros de costa y playas de todo tipo. Rutas por bosques milenarios, encantadores valles, montañas tapizadas de verde y vertiginosos picos y desfiladeros. Además un patrimonio sorprendente que hace volar la imaginación. Y es que Cantabria espera al visitante con las puertas abiertas para disfrutar las mejores experiencias. Las Islas Fiji son consideradas un paraíso donde se mezclan junglas espectaculares con paradisíacas playas de arena blanca. Más de 300 islas integran este archipiélago donde muchos famosos deciden pasar sus vacaciones. Suba, la capital de Islas Fiji, es el punto de entrada al país y el mejor lugar para tomar el pulso a sus gentes. Si algo caracteriza a los fijianos es su afabilidad. Para comprobarlo nada mejor que compartir con ellos la ceremonia de beber el cava. Bucear en Fiji es una experiencia única, sobre todo entre tiburones, considerados animales sagrados en su cultura.